Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de inmigración, iniciamos con el testimonio de Jorge Pesantes, un ecuatoriano que ganó su caso de cancelación de la deportación. En el segmento de inmigración, el abogado Ronnie Newman contesta e-mails de los televidentes y explica una vez más los pasos para aplicar al perdón provisional. Y finalizamos en Perú recordando la visita al barrio El Barranco, el distrito insignia de Lima y uno de los lugares más visitados por el turismo internacional. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Ronnie Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y por favor, continúen con las excelentes preguntas de ustedes a migrantetv.com. Ese es el email. Y también consúltenos, háganos preguntas, sugerencias en Facebook. Es abogado Newman, la página. Y también si prefiere vaya a Newman Madeo y Fasano LLP. Estas son las dos páginas en Facebook. Es abogado Newman y Newman Madeo y Fasano. También estamos en Instagram en arroba abogado Newman. También en YouTube. El canal es abogado Newman TV. Y estamos, como siempre les digo, todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, en vivo y en directo tomando sus preguntas también. Pero vámonos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio, el flamante testimonio de Jorge Pesantes, un cliente ecuatoriano que ganó el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años con Newman Madeo y Fasano. Veamos la historia muy, muy interesante de Jorge Pesantes. Jorge, muchas gracias por tomarse el tiempo el día de hoy. Hablemos un poquito de su caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años. ¿Qué le pareció el caso a usted en la corte? Sí, buenas tardes, en primer lugar. Sí, por supuesto. Muy placer. Me pareció muy bonito, muy... ¿En serio? ¿Bonito? Sí, sí. Sí, sí. O sea, muy por lo que... Por las oportunidades y todo eso. Muy bien. ¿Usted tuvo juez o jueza en la corte? El que me ayudó en mi caso fue juez. Mi apellido Loprez. Loprez, sí, sí. Sí, es un buen juez. Entonces, ¿cuánto tiempo tomó su caso en total? En total, desde que emitimos el caso, fueron ocho años. ¿Ocho años? Sí. Bueno, es un poco más del promedio que toma. Nuestro, en la experiencia, porque tenemos muchos años haciendo estos casos, yo comencé a hacerlos en el 2004, hace 15 años. El promedio que ha tomado a través de los años es cinco años, pero ocho años, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ganamos el caso aquí en Yuma Medea y Fasano. Eso sí. Y usted ya viajó al Ecuador. Sí, sí. Tuve la oportunidad de irme en el mes de marzo. Gracias a Dios. ¿Y usted es de Santa Isabel? Sí, sí, Santa Isabel Azuay, sí. Santa Isabel es en la provincia de Azuay, en el austro, en el sur del Ecuador. ¿Cómo vio usted a Santa Isabel, al Ecuador? Oh, sí, después de tantos años, todo cambiado, todo diferente. Gente nueva. Porque fueron 23 años, ¿no? Sí, ven, los 23 años que tuve la oportunidad de regresar. Usted llegó en el 96 y recién se fue por primera vez, regresó en el 2019, son 23 años. Sí, hace mucho tiempo. ¡Wow! ¿Y qué tiempo estuvo allá? Apenas estuve 21 días, tuve la oportunidad de irme por más tiempo. Dígame la verdad, ¿llegaron momentos durante el caso que se frustraba usted? Sí. Sí. ¿Sí se quejó aquí? Sí, muchas veces, muchas llamadas. Eso es completamente normal. Quisiéramos que no hayan esas, o sea, les entendemos a ustedes, pero quisiéramos que no tengan razón para quejarse. Pero no siempre es culpa nuestra, sino en realidad es el tiempo que se toma la corte, es el tiempo que se toma el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, pensemos positivamente y usted ya tiene green card permanente, residencia permanente. Y yo siempre les pregunto a los clientes, ¿tiene aquí la green card? Sí. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es? ¡Suite! Si necesitas un abogado, ve donde lluma, madero y falsano. Si necesitas un abogado, ve donde lluma, madero y falsano. Si necesitas un abogado, para tu caso de inmigración. Después de tantos años, valió la espera. Para usted ha sido una lucha constante desde que salieron del Ecuador hace tantos años. Sí. Llegar acá no es fácil y nunca ha sido fácil. ¿Tuedo verla? Claro que sí. Aquí está la green card permanente de Pesantes Ortiz, Jorge R. Y ya no tenemos al reverso la franja magnética, Roberto, el camarógrafo. Ahora tenemos una foto miniatura. Es la misma foto, ¿no? Sí. Que está aquí. No sé si puedes hacer un zoom, Roberto. Pero de verdad, Jorge, le felicito. Es excelente. No fue fácil. Pero son los casos que más hemos hecho en Yuma, Madero y Fesano. Y hemos obtenido miles de green cards como usted. Pero le agradezco por tomarse el tiempo el día de hoy. No, no. Yo le agradezco mucho a ustedes por haberme ayudado, dame la oportunidad de poder viajar a ver a mi familia. Después de tantos años. Y no sé si tiene un pequeño mensaje para la gente que nos está oyendo. Que lo haga el caso. Sí. No, yo lo que le recomiendo a la gente es que si tiene un hijo mayor de 10 años o están aquí más de 10 años, que visiten las oficinas del abogado Yuma. Que hay oportunidades para arreglar papeles en esos tiempos. Que aprovechen ahora que hay cómo meter los casos. Incluso ya he recomendado a mucha gente también, amigos. Muchas gracias. Ya están con el caso metido. Entonces, vale la pena intentarlo. Muchas gracias, Jorge. Son los casos de la cancelación de la deportación. Las tres condiciones son que tuvo Jorge, obvio, para calificar para estos casos. La primera condición es mínimo 10 años en Estados Unidos. La segunda condición es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona se haya portado bien en este país. Y si usted tiene esas tres condiciones, llámenos lo antes posible acá a Yuma, Madero y Fasano. Jorge, una vez más, le felicito de verdad. Siga viajando al Ecuador. Disfrute de la Green Card después de tantos años de lucha. Y muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración. De donde Yuma, Madero y Fasano, ellos te tienen la solución. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuma, Madero y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración. Dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuma, Madero y Fasano, atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuma, Madero y Fasano, ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para serse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no. Vele a mi madre y a los 22 años. Gracias al abogado Yuma. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuma. Gracias. Entonces es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas en el segmento legal, quería decirles como hemos dicho en semanas recientes y meses recientes y años recientes con mi socio Ray Fasano. No se den por vencidos en inmigración. No deje que el miedo le venzca a usted. Haga que sea al contrario. Usted tome las riendas de su vida, tome control de su vida y haga ya su caso de inmigración con Yuman Medeo y Fasano. No permita que las políticas anti-inmigratorias del gobierno actual le asusten a usted. Al contrario, venga lo antes posible, haga una cita llamando al número que está en la pantalla y deje que nosotros le ayudemos a usted después de tantos años de estar aquí. Por ejemplo, con el caso de la cancelación de la deportación, de los cuales hemos ganado miles y miles de casos y hemos sacado miles y miles de green cards aquí en la firma de Yuman Medeo y Fasano. Y mientras tanto, quería leerles un par de preguntas que nos envió la gente a migrantetv.com al email. Y el primero dice, Abogado, buenos días. Pedí a mis padres en noviembre del 2017 y es hasta la fecha que no sé nada de la petición. ¿Dónde podría averiguar o cómo podría saber qué está pasando? Gracias por su consideración. Bueno, la categoría de padres y madres de ciudadanos americanos sigue siendo la categoría más rápida en peticiones familiares. Con Obama, esas peticiones tomaban toda la vida seis meses. No es nada fuera de lo común que con el gobierno actual esté tomando mínimo el doble, o sea, un año. He escuchado casos que ha tomado hasta un año y medio. Ahora, también depende si los padres están aquí o en su país de origen. No nos dice cuál es el país de origen, pero si están allá, tenemos que hacer dos pasos. Primero es la petición después del proceso consular para sacarles a los padres la cita en el consulado americano en el país de origen. Yo les recomiendo que haga una cita, que llame, por supuesto, al teléfono lo más posible, al teléfono que está en la pantalla. Y otra pregunta que nos llegó aquí en migrantetv.com es, Licenciado, le saluda a Lirio, soy mexicano, por eso me dice licenciado, y vine por la frontera en 1998. Viví en varios estados por muchos años hasta que me mudé a Connecticut. Y tiempo después me casé con mi esposa que es residente. Mi pregunta es si podría tener mi green card si ella me pide. Muchas gracias. Sí, efectivamente, no olvidemos que, por lo que estoy escuchando en el e-mail, que a Lirio califica para el perdón provisional. Ahora, una vez más, ¿qué es el perdón provisional? Es un proceso que ayuda a las personas que están en Estados Unidos y que están siendo pedidas por algún familiar, como por ejemplo una esposa residente. Antes que venga el perdón provisional, o sea, antes del 2013, porque el perdón provisional vino en el 2013 con Obama, antes del 2013, la única opción que tenía, entre comillas, una persona que estaba siendo pedida por su esposa residente aquí en Estados Unidos, era irse a su país de origen, o sea, en este caso, irse a México. Y eso era terrible porque tenían que estar separados en primer lugar, o sea, a Lirio en México y la esposa aquí en Estados Unidos. Y había que someter un perdón a inmigración, pero si nos negaban el perdón, a Lirio se quedaba 10 años en México. Eso para mí nunca fue una opción, y por eso yo siempre digo opción entre comillas. El riesgo era demasiado alto. La solución vino con este perdón provisional porque ahora es al revés. Ahora el perdón se hace aquí en Estados Unidos y la pareja, o sea, a Lirio y su esposa van a estar juntos aquí en Estados Unidos. Y la persona inmigrante, o sea, a Lirio, igual tiene que viajar a su país de origen, es verdad, pero al último, solamente al último, y solamente cuando ya está perdonado aquí primero. O sea, le perdonan aquí primero y después viaja a México. Y lo que le perdonan aquí primero es el castigo de los 10 años. Es decir, cuando ya viaje a México, ya no va a tener el castigo de los 10 años porque ya le perdonaron aquí primero. Eso es el perdón provisional. El viaje es solamente de unos 10 días, dos semanas máximo. Es solo para que a Lirio viaje a Ciudad Juárez y se presente en el Consulado Americano de Ciudad Juárez, México. Ahí le van a dar una visa de residente en su pasaporte y él regresa acá ya como residente. Entonces, definitivamente califica para algo que se llama perdón provisional y hago una cita lo antes posible. La última cosa, cuando recién comenzó el perdón provisional, o sea, en el 2013, ayudaba solamente a un tipo de persona. Ayudaba solamente a las personas que vinieron por la frontera, pero que estaban casados aquí con ciudadanos americanos o americanas. Hasta la fecha 29 de agosto de 2016. O sea, hace casi tres años. En esa fecha, 29 de agosto de 2016, entró en vigencia la expansión del perdón provisional y ahora ayuda a más gente. Específicamente ayuda también a los que están casados con residentes. Entonces, una vez más, a Lirio, usted sí califica, califica para el perdón provisional. Haga una cita lo antes posible llamando al número que está en la pantalla. Y en el futuro seguiremos contestando, por supuesto, preguntas de ustedes, que ustedes hacen a migrantetv.gmail.com. Aquí estaremos. Muchas gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Rodney Uman, regresa en un momento. Amigos y amigas, soy el abogado Rodney Uman de Uman, Madre y Fasano. Como ustedes saben, en semanas recientes hay mucho miedo en la comunidad porque hubo un anuncio reciente del Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, en el cual anunciaron que toda persona que no tiene documentos en este país, ahora es un target, un blanco para inmigración, quieren detener y deportar al máximo número posible de personas. Yo quiero asegurarles, quiero instarles que no tengan miedo. En primer lugar, es imposible deportar a 12 millones de personas. Eso no va a ocurrir. No tienen los recursos para hacer eso. En segundo lugar, si detienen, como he dicho en semanas recientes, si detienen a estas personas, a la mayoría de personas de ustedes, no les pueden deportar. No les van a deportar porque no pueden. Ahora, ¿por qué no pueden? Porque existe un concepto sagrado en la Constitución de Estados Unidos que se llama el due process, el debido proceso. Bajo el debido proceso, a una persona que califica para una defensa en la corte de inmigración, no le pueden deportar, tienen que ponerla en corte primero. Tienen que ponerla en corte primero. Ahora, en Yuma, Medo y Fasano, hemos ganado miles de casos de cancelación de la deportación. La gente que califica es las personas que tienen tres condiciones. Número uno, mínimo 10 años en este país. Número dos, hijos de americanos menores de 21 años. Número tres, se han portado bien. O sea, no tienen un récord criminal serio y han pagado impuestos o están dispuestos a pagar impuestos. Si usted tiene esas tres condiciones y le detienen los de ICE a usted, no le van a deportar porque no pueden. Repito, no le van a deportar porque no pueden. Le van a poner en corte. Si le ponen en corte y nos contrata a Yuma, Medo y Fasano, pedimos la defensa de la cancelación de la deportación. Y si ganamos el caso, será una green card permanente, una residencia permanente en este país. Entonces, no tenga miedo, salga de las sombras, haga una cita hoy mismo con Yuma, Medo y Fasano. Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11.30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Y amigos y amigas, como ustedes ya sabrán, hemos tenido la oportunidad de viajar por varios países latinoamericanos a través de los años y quería compartir unas imágenes desde Lima. Es una gran ciudad de Lima y también el barranco, tal vez la parte más bonita de Lima. Veamos desde el barranco en Lima. Un saludo para los peruanos que están en Nueva York y en Jersey, por favor, sería muy importante. Un saludo para todos mis paisanos peruanos que están en Nueva Jersey, Estados Unidos, de parte de sus amigos que hay peruanos que los queremos mucho. Y este mensaje cultural con esta música peruana, con Chabuca, Granda y sus canciones. Aquí desde el barranco, ¿no? Aquí desde el barranco, Lima, Perú. Claro que sí, mis amigos. Y para todas mis familias que tienen en Nueva York, en Norainas, mi hija Claudia. A mi coñada Marita Altamirano. Eso. ¿Dónde vive ella? Sacramento, California. Bueno, un saludo para el señor Eduardo Irigoyen Alvisuri, que de parte de... soy el esposo de su hija. A ver si se puede comunicar acá a barranco. De parte de Marina Irigoyen Barragán. A continuación una canción de Julio Jaramillo, ¿no? Sí, sí. No puedo verte triste porque me matas. ¿Qué va, hombre? Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Venezuela. Venezuela. A ver, saludos para Nueva York. Tienen parientes, familias. Saludos. Sí, todos. Ok. ¿Y qué andan de paseo? Paseo. Ok. ¿Qué le parece Perú? Bellísimo, espectacular, de verdad que sí. ¿Ha venido el Cusco? No. ¿Todavía no? A Machu Picchu también, hay que perderse. Claro que no. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. ¡Vamos, Colombia! ¡A muerda caderas, la cadera! ¡Rico! ¡Vamos, mami! ¡Ajá! ¡Epa! Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. ¡Lleva! Yo me llamo Silvia Asalde Reyes. Quiero enviarle un saludo a mi querido hermano Eliseo Asalde Saavedra y esposa Ana María Asalde, que vive el Perú. A mi hermano Eliseo le mando a Nueva York. Muchos saludos, hermano. Me siento emocionada acá con estas amistades. Tan bonito momento que se ha pasado. Eliseo y Ana, felicidades. De igual manera, ustedes. Y la cuculi se ríe, y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. No debe haber un latino en toda el área triestatal que no haya oído alguna vez una canción de Chabuca Granda. Así es, así es. Además del barrio, el barranco, muy lindo, muy antiguo, el puente de los suspiros. Y está junto al mar y a unas casas muy, muy antiguas. Muy bonito el barrio. Y da la música muy alegre aquí con los amigos. Me gusta mucho. Bueno, señoras y señores, ahora sí queremos presentar un pedacito del arte negro. Vamos a ver en la pista de baile. Vamos, Johnny Barahona. Bueno, Ronnie, aquí estamos frente a la estatua de Chabuca Granda, que es prácticamente del tamaño natural. Una de las compositoras y cantantes del Perú más significativas. Yo diría que es un ícono de la música peruana. Y siempre cantaba ese tipo de balsecitos, como la flor de la canela. Aquí tenemos a José Antonio, otro de los personajes de las canciones que hace mención Chabuca. Vamos a tratar de reflejar un poco la vida nocturna de este barrio barranco. Vamos, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!